¿A qué hora dijiste que salía tu hermana por el pan, Xolo? Creo que a las 12, por la mañana Ok, pues habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Y estoy aquí con el buen amigo Xolo Gamer ¿Cómo dices que está, Xolo? Estoy de maravilla, gracias a ti, Epsi, por invitarme a tu canal una vez más Y bueno, pues... Por segunda vez Por segunda, por segunda vez Por segunda vez en esta semana, porque... Bueno, los que me siguen por Facebook y Twitter sabrán que ya había grabado con Xolo Pero por alguna pequeña falla técnica Descuido de Epsilon No se grabó el audio de mi voz Así que el video lo he tenido que tirar a la basura completamente Y lo tenemos que volver a grabar Pero bueno, ya estoy aquí de regreso con Xolo Gamer Y tengo que decirles que estoy... No sé... ¿Saben? Mi conciencia está tranquila Pero mi bolsillo está decepcionado Porque... Mi conciencia está tranquila Porque el día de ayer, Xolo, cuando estábamos grabando Me dijo ¿Sabes qué? Tengo una forma de pasarte... ¡MILLONES! ¡Todo el dinero que has soñado en tu vida! Y te vas a poder comprar mansiones Barcos, yates, aviones Todo lo que siempre has soñado Y yo dije ¡Oh yeah! ¡Oh yeah, nica! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame dinero! Todo es culpa de Kilde ¡Dame dinero, Xolo! ¡Dame dinero! Y cuando entramos a grabar Resulta que dice Xolo ¡No! ¿Sabes qué? Sí No se puede No se puede Y yo ya tenía... Ya me había comprado billetera nueva Y un montón de cosas Es más Ya hasta había sacado cosas a crédito Confiando en Xolo Gamer Y resulta Que no se ha podido Pero... Me he quedado con ese vacío En mi bolsillo Así que... Vamos a tratar de enriquecernos A la forma antigua, Xolo Ajá Pues... Tendremos que empezar Como... Empiezan todas las personas decentes Ajá Salir todos del departamento, claro Claro Bueno Eh... No le he dado tiempo a Xolo De... De emborracharse Porque tiene esa... Esa mala maña De que cuando estamos en mi departamento Se beben todos mis licores Y... La verdad es que sí Y... Deja vacía mi dispensa Y una cosa Bueno, explicaros el tema este De... De... ¿Por qué no tengo pasta? Y es que... Eh... Me habían pasado una cuenta hackeada Por cierto, pagada O sea, no me la habían pasado No me la habían regalado Yo la había pagado Para que me la dieran Y tenía 10 billones de dólares Y está activa para Playstation 3 ¿10 billones de dólares? Pero qué asqueroso eres, Xolo Qué asquerosamente rico Te volviste de la noche a la mañana Pero no No, señores No se puede Eso... No te puedes volver rico De la noche a la mañana Así que Xolo, pues... Pagó por tener una cuenta Y resulta que han puesto Muchísima seguridad Ahora, en este momento En las cuentas de Playstation 4 Y se podría utilizar Pero solo en Playstation 3 Lo que me está dando la idea De pasarte esa cuenta EFSI Para Play 3 Y que juegas con los suscriptores Y la utilices Pero, aunque no lo puedas grabar Porque no... Para despilfarrar Para despilfarrar con todos los subs Y donarles dinero a saco ¿Qué os parece? Oye, ¿y por qué no lo haces tú? Porque yo no tengo Yo todavía tengo... ¿No lo tienes en la Play 3? No, ese es el problema Ok... Entonces, espero que me queráis mucho Ese sí que es un problema Y... Bueno, pues eso Que os suscribáis Y le deis like al vídeo de EFSI Y darle muchísima caña A este vídeo Ah, por cierto Quería saludar Muchísima caña A los dos chicos Que estaban ayer EFSI ¿Vale? A Gokhan Ah, es cierto Es cierto Una lástima que no hayan podido salir En mi vídeo Porque, pues Se echó a perder Se fue a la basura ese vídeo Pero hubo dos suscriptores Que de hecho fueron Los dos primeros suscriptores Que aparecieron Desde que llevo jugando En la Playstation 4 Es decir Desde que mudé mi cuenta A la PS4 No había salido ningún suscriptor Así que un saludo muy grande Para Gokhan Y J-Path Que fueron los que Aparecieron en el vídeo anterior Que, bueno No salieron en el mío Pero en el de XoloGamer Allí sí que están Ahí, ahí están Allí sí que vuelven a aparecer Podéis venir a verlo Bueno, después de ese fail De que la cuenta De hecho este vídeo Lo están viendo Después de haber grabado El de XoloGamer Lo tenían que haber visto Antes de Pero no Lo están viendo después Así que Ni modo Hacerse ricos Después de la humillación Que XoloGamer me ha hecho pasar Hacerse ricos A la forma antigua Voy a Antes de que la No prende mi coche No Xolo No prende Eh, ya prende Ya el dejado tirado Pues es que prende Justo cuando te bajas Se murió Xolo Bueno Vámonos de aquí ¿Dónde vas a aparecer Xolo? Pues no Voy a predecir el lugar En el que va a aparecer XoloGamer Aquí, aquí, aquí te encuentro Aquí te encuentro Aquí te encuentro Bien, sube, sube Sube, sube Rápido, ¿no? Pero aquí querías Me subió Mira, capó Es que te teletransportan Espera, espera, espera Vámonos Vámonos de aquí Este trae escopeta Ahí nos va a reventar Justo ahora Oye, es una lástima Porque ayer Gokhan Traía un tanque Que nos hubiera servido Muchísimo para cumplir Esta misión Imposible Esta misión imposible Que de hecho Ayer Lo que habíamos grabado Había quedado bastante bien Porque era el rescate Del corralón Porque justo empezando El video Ustedes saben que siempre Que comentamos un video Pues entramos a la aventura No tenemos Algo definido De qué es lo que vamos a hacer Porque es lo bonito De GTA 5 Porque tú entras Y las cosas Van saliendo por sí solas Pero resulta Que al momento de entrar Nos dimos cuenta Que mi carro Estaba en el corralón En el ¿Cómo le llamarían En España El corralón? En el Espera Es que ahora no me sale La palabra Pero lo diré Lo diré Si Bueno A donde te llevan En el reten Cuando tiene En el reten Exactamente Cuando la policía Te decomisa un vehículo Estaba allí Oh, oh, oh Tranquilo que hay alguien Allá delante Y luego ya descubrimos En el episodio anterior Que no podemos confiar en ellos Porque se ponen violentos Se ponen violentos Oye, uno llega así buena onda De oye amigo Necesitas ayuda con la policía Y te mata Así tan fácil Así tan fácil No puedes buscar compañeros En este juego Oye, ¿dónde hay otra tienda? Márcame otra tienda Tú que no vas conduciendo Marca otra tienda en el mapa Porque nos estamos haciendo De muchas estrellas Y no conseguimos Nada de pasta Necesitamos mucho dinero Dineros, dineros Para Epsilon Gamers Y SholoGamer ¿Dónde puedo marcar? Una que esté cerquita Hoy va Que por cierto ¿Qué número de episodios Es este en mi canal? Creo que es el episodio 7 Eh, es posible Creo que es el 7 Y en 7 episodios Que llevo grabando Con SholoGamer ¿Ya pusiste el punto? Estoy buscando Es que no encuentro Ninguna tienda Que esté cerca Y que sea factible Ya, ya veo una Ya veo una Como es posible Que tú no la veas Y yo la estoy viendo Aquí en el mapa pequeño Sholo Por favor La verdad No la encuentro A ver Vale, sí Ya estoy viendo una Vale, vamos a ir a esa Ya me la marques Porque ya voy a ir a esa Y voy a marcar a otra Vale, para Listo, listo Listo porque Viene la policía Vienen helicópteros Y viene todo Ok Y voy a estacionar El vehículo De tal forma que podamos salir Y largarnos inmediatamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esta de la otro lado Ok Señor Deme su dinero Con permiso No tengo tiempo de De asaltarlo por la buena Así que voy a tomar el dinero Por la mala Cúbreme solo Mientras yo agarro acá El efectivo Ok He conseguido Buena lana Vámonos de aquí Larguémonos Vamos rápido Largué Ok Esa pistola No creo que Oh No, 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 no Espera Te me acabas de atravesar No pasa nada Oye Ese tipo que estaba ahí Era policía O era Oh Era un jugador online Era un jugador ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Qué tal si demos Una misióncita rápida Y ganamos un poco de pasta? Ok Pero yo insistiría Con lo de las tiendas Vale Pues vamos allá No es posible No es posible A ver Vamos a ver si batimos el récord Ahorita solo pudimos asaltar Dos tiendas Antes de que Pues Nos maten Oh ¿Sabes qué? ¿Qué? Estoy acá En el callejón Pero yo voy a asaltar La tienda otra vez Ah, ok Pero es que El asunto es que Podemos volver a A mi antigua misión Del episodio anterior Porque sabes que Mis coches se lo acaban De llevar al corralón Pues volvemos a hacerlo Ok Ya que te estaré esperando Afuera compañero Con este vehículo Que nos va a servir Para alargarnos Tú saca toda la pasta Coño Saca ya la pasta Solo La policía Está justo detrás de mí Sí Y no creo poderte Cubrir demasiado Vámonos 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 Corre 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 Ahora tenemos que ir Justo Al corralón Ok Yo pensé que Oh Yo pensé que este episodio Nos iba a tratar De rescate del corralón Pero al parecer Por culpa del Fulano ese Bueno, más bien Gracias a él Claro Gracias a él Me ha agarrado la policía Y podemos ir a salvar Mi coche del corralón Y viene justo alguien Enfrente de nosotros A querernos asesinar Pero bueno No pasa nada Ok No pasa nada Sigamos avanzando Acabo de guardar Sigamos Vale, ya tengo el dinero guardado Lo bueno es que nosotros No morimos tan fácil Con los accidentes Por supuesto que no Es lo bueno Somos duros de matar Somos duros De matar a menos De que traigan su fusil Pues allí sí Y de mollera De mollera también somos duros Con toda la pena del mundo Pero allí sí nos tuercen Vamos, aquí tengo Estoy siguiendo En el mapa Nada más el ícono De mi vehículo Espero estar agarrando La ruta más corta Hacia él Creo que sí, eh Creo que voy muy bien Oye, llevo muchísimo tiempo Sin... Sin grabar Y de hecho Saben que el... Bueno, para los que me siguen En las redes sociales Saben que todo el tiempo Que estuve sin grabar Fue porque estuve de vacaciones De vacaciones varios días Así que los capítulos Últimos capítulos Que vieron de Mega Man X5 Y de God of War Ya estaban pregrabados Es decir, llevo más de 15 días O... Sí, más de 15 días De hecho Sin grabar Así que prácticamente El primer video que he grabado Uff ¿Sabes quién está en el corralón? ¿Quién? Oh, nuestro amiguete Exactamente Él está en el corralón Xoro Así que No podemos confiar en él Oh, me he quedado atorado Y la policía Queda justo detrás de nosotros No, no A ver Fuiste del lado de la policía Xoro Me cago en todo Yo no he hecho nada Todo fue Epsilon Todo fue su idea Yo solo soy El arma Yo soy el arma Pero no soy el asesino Fui utilizado por Epsilon Pero yo lo quería De verdad Me duele el culo ¿Y eso de dónde salió? Bueno Llevo mi vehículo Fuera del corralón ¿Dónde te recojo, Xolo? ¿Dónde estás? Estoy aquí detrás Vale, acabo de hacer parque Ok Yo ya estoy saliendo Te veo en el callejón Compañado Acabo de morir Ok Entonces te recogeré En otro lado Estoy en otro callejón A ver, ¿me ves? Yo te veo en el mapa Sí, ya, ya Ya te vi dónde apareciste Alante, corre Trataré de no atropellarte ¡Freno aquí! Perfecto ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Uf! ¡Vámonos de aquí! ¡O como se diga, ¿no? Hay muchas formas de decirlo yo A mí se me está pegando ya El lenguaje tuyo, Epsi O sea Pero si yo no hablo así Yo hablo Güey, sí que lo dices a veces No es cierto No, no es cierto Pero No es verdad, Cholo ¡Uy! Perdón, señora Perdón O sea, soy medio español Medio chileno Medio mexicano ¡Medio argentino! Medio argentino A ver, ¿cómo fue el acento argentino? Otra vez, otra vez Eh, a ver, a ver un momento ¡Pinche pelotudo! ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, no sé si los argentinos Digan pinche, pero... Bueno, vale, es cierto Espera Eh... ¡La concha tu madre! Eso creo que sí Eso creo que sí lo dicen La verdad no estoy muy familiarizado ¿Qué es lo que vos decís? ¡Pinche pelotudo! Solo se saben todos los acentos, señores ¡Todos! ¡Todos! No hay forma Solo al país que vaya De habla hispana Se camufla a la perfección Sí, es como que dirán Este hombre es retrasado O algo parecido A ver, a ver, como otros Espera Los 7 youtubers más peligrosos del planeta Tierra Epsilon Gamex está llevando a XoloGamer23 A sus últimos momentos de vida Exactamente Porque viene un helicóptero justo encima de nosotros Que mientras no lo tumbemos Estoy seguro de que no vamos a perder a la policía Así que me voy a bajar Voy a sacar mi arma Preferida Y el helicóptero Ahí está Ahí está Ahí está ¡Uno menos! Le tengo que dar al piloto Si no le doy al piloto Esto no va a servir ¡Ay, maldita planta me está tapando! ¡Eso no tiene una bala! Ahí voy ¡Joder! ¡Ya me disparo una vez! Voy a cambiarme a la pipa Ahí voy Me he desecho Del helicóptero Pero justo acaba de subir un policía No sé por dónde carajos Y me está disparando ¡Oh! ¡Aquí, aquí, aquí! Toma, has muerto, desgraciado ¿A dónde te creías tú que ibas? ¿A dónde te creías tú que ibas? ¡Listo! Subid al coche, compañero Subid 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 al coche, compañero No puedo Soy ladrón de guante Aguas, 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 aguas Detrás de ti, detrás Corre, corre Corre, 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 corre Bien, bien, bien Ok, estamos Nos hemos coordinado a la perfección Sí Y justo ha llegado otro helicóptero por nosotros Y estoy a un disparo de morir Si uno de los francotiradores del helicóptero me da Voy a valer caca en este preciso momento Así que El único Lo único que nos queda Si muero en mi coche Se lo van a llevar al corralón Y no quiero Oh, algo acaba de explotar Así que carajos Oye Hay un helicóptero de algún Rival Bueno, de algún Jugador por ahí Que reventó Un misil Muy cerquita de nosotros Y de hecho sigue reventando misiles Así que lo mejor será que nos larguemos de aquí O si no, nos va a reventar Eso es Un mega pedo récord Lo hemos hecho pasar Vámonos Nos quiere reventar ese Nos quiere reventar Y desgraciadísimamente No tengo misiles perseguidos Oh ¿Te das cuenta? Estamos haciendo hiper Ostias Estamos volando Está Está Esos misiles Como Lo reventaron No fui yo Pero alguien Si tenía un lanzamiento Nos están disparando por atrás Se lo acabo de reventar ¿La policía? Los sheriffs Los sheriffs Sheriffs Muérase Muérase Están a punto de matarme Están a punto de matarme Viene el jet Que no se cansa Me siento como John Wick Otro sheriff La cacería de sheriffs ¿Viste John Wick? Esa película No Peliculón John Wick Si, es del actor de Matrix ¿Cómo se llama? ¿De qué trata? Porque a veces Tienen los nombres diferentes En España Es un mafioso Debe de llamarse así Porque protagonista Se llama John Wick Pues es un mafioso ¿Vale? Que Su mujer se muere Y bueno Él se había retirado ¿Vale? Y él se muere su mujer Y él tiene un coche Y un perro Y le roban el coche Y le matan al perro Y ahí empieza la película ¿Sabes? O sea Venganza total Absoluta Destrucción masiva Es como Epsilon y Sholo Cuando graban un gameplay Pues un poquito menos Pero bueno También mola Algo es que hay un helicóptero Justo encima de nosotros Sí Y ese ¡Uy va! Toma, sí Me lo he cargado a este piloto Yo le acabo de dar a uno Y Al otro Bien Vale Se va el helicóptero Pero vienen los chevilles Por ¡Ah! Acaban de meter Uno por la nuca Bueno yo estaba esperando Que este momento ocurriera Para poder pedir mi vehículo Motorizado Último modelo Que me sale gratis Porque me lo destruyeron Ahí está Cero dólares Con cero centavos Estoy aquí contigo Epsi Y con cero gasolina Pero que me sigue persiguiendo el helicóptero ¡Ayuda! Me acabo de reventar a uno Me acabo de reventar al piloto Ahí está Me lo acabo de reventar Y si cae Y sobrevive Y si cae No, no sobrevivió ¡Uh! Por un momento pensé que iba a caer el helicóptero Y iba a sobrevivir para que nos lo robáramos Pero viene alguien por nosotros, ¿eh? Sí Hay un jugador por aquí Que viene con malas inscripciones Sí La tenía Me lo acabo de reventar No pasa nada, Cholo Me lo acabo de reventar ¿Sabes que necesito una mejor arma que la que tengo ahorita? Porque esta arma definitivamente para PVP No sirve Exacto Esta arma para PVP no sirve nada Sí ¡Eh! 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 ¡Me están disparando! ¡Vámonos! 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 ¡Me robé un coche! ¡Solo! Ese es de los más lentos, tío Había otro mejor Pero bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tírale caña! Le falta el 2, ¿eh? Llevamos el 0-3 No, tenía que ser Marca en el mapa Eh... ¡Oh! Me acaban de reventar un neumático No pasa nada No pasa nada Que los he controlado Marca en el mapa La armería ¿Dónde está? Me acaban de reventar dos neumáticos Me lleva la chip Un segundo Porque... No, ahora Se me ha puesto en pausa Madre mía Qué lagazos Que me está dando Vale Lagazos en la PS4 ¡Oh! La armería ¡Ah! ¿O la armería? No la veo Aquí Vale, aquí hay una Si encuentro Si encuentro otra más cerca La seleccionaré también Vale, no Esa es la más cercana Porque también está en la salida de la autovía De todos modos Yo creo que sí alcanzamos a llegar Creo que sí Creo que sí Yo creo que tanto Vamos, vamos Nada más que este carro ya tiene la... Las... Llantas ponchadas Sí, la verdad O los neumáticos pinchados Como le dicen en España Pinchados ¿No dicen pinchados? Sí, pinchados Ok Ya tiene los neumáticos pinchados O las llantas ponchadas Como decimos en México Así que... ¡Vamos! A tratar de llegar en esta travesía Si llegamos a la armería Solo creo que... Nos damos por servidos, ¿no? Podríamos decir que misión cumplida Por supuesto Solo con llegar a la armería ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale Oye, pero qué bien estoy controlando el coche, eh Es que sí, eh Para tener... Para tener las llantas ponchadas Lo estoy controlando bastante bien ¡Qué maravilla! Vamos, aquí vuelta a la izquierda Inmediatamente Dentro de la armería Oye, pero creo que no podemos entrar a la armería Si nos está persiguiendo la policía Pequeñísimo detalle Pequeñísimo detalle Pero ¿sabes qué voy a hacer? Ya estamos cerca, por lo menos ¿Sabes qué voy a hacer? Tengo un compadre Que se llama Lester Que por una lana Eh... Nos pierde a la policía Oh ¿Cómo hacemos eso? Nomás le he hecho una llamada Una llamada ¡Eh, eh! Tranquilo Ofrecer recompensa Quitar nivel de búsqueda Sí, por favor Gracias Oh Que puto amo Gracias Que puto amo Bueno, que me costó Me costó 600 morlacos Pero... Ah, es poco dinero A ver, vamos Para morir Para sobrevivir Yo creo que está bastante bien ¡Vuelve a pagarles! Que estamos dentro de un coche patrulla Es normal Oh, sí, es cierto Vale, vale, vale Voy para adentro Así es Creo que ir en un coche patrulla No es muy buena idea, ¿verdad? A ver Vamos a... Me han dado una escopeta Pero ¿cómo? Si yo no se la ha dicho a nadie Hola Véndeme algo Pronto ¡Ey! 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 Que me quiere disparar el tipo aquí de la armería ¡Ah, carajo! ¿Te ha matado el de la armería? ¿Me mató el de la armería? O sea Prácticamente me sacó un escopete Y dijo ¡Ey! ¡Largo de aquí! Nada de buscados Y me metió un par ¿En serio? ¿En serio? Ha debido ser algo parecido Estoy a punto de sacar el arma Y matarlo yo primero Pero dije Pues igual si me salgo No me hace nada Pero al parecer no De todos modos me reventó Y eso que ya iba hacia afuera Toma Vale, pues yo estoy aquí Guardándote el asiento ¿Ok? Mierda Pues a mí Vengo aquí a 10 policías Contra mí Hola Hola compañero Vale Acabo de comerme la pared Acabo de ver Como te reventaron Vale Eh señores policías Yo los apoyo Aquí estoy con ustedes Soy policía encubierto Soy del FBI ¡Ey! Señor ¿Qué? ¿Qué? Increíble Me acaban de meter entre todos Así de ¡Ey! No Sáquese Eso se le llama abuso de autoridad No Nada más porque le metió un Eh No podemos No puedo entrar Ah no podemos entrar En Mew Nation ¿Por qué será? Pero si está abierta 24 horas Esto es una estafa ¡Todo por tu culpa pelón! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ey! ¡Pero qué haces a mi amigo! ¡Ah! Me acabo de meter En un escopetazo No puede ser posible Voy a por él Voy a por él Voy a por él Me llévala Ok ¡Oh! Ese chocó Era un poste Muy bien Muy bien señor Muy bien Qué bueno Que si fuera a la escuela de manejo Eh no Oye El tacón es un prostíbulo ¿Verdad? Sí ¿Quieres ir? ¡No! ¡No! ¡No me percierta! Digo porque el que hambre tiene En pan piensa Así que No es que Yo ni cuenta me había dado Que había un prostíbulo Ahí en frente Es que soy muy noob tío En GTA eh Soy muy noob Pero soy gracioso Pero doy risa Uy voy a regresarme por acá Porque viene un helicóptero Y está a punto de verme las nalgas Así que Vamos a meternos por aquí Por aquí Eso me he salvado Sí Me he salvado solo Pero viene un jugador en un helicóptero No de hecho creo que acaba de reventar su helicóptero Perfecto Vamos por aquí Creo que por aquí no nos encontrarán nunca ¡Eso! ¡Perdido solo! Vale Pues ahora solo tenemos que ir a la armería Y cuidadito Epsi Porque No podemos permitirnos que nos vuelva a perseguir No Cogemos otro coche Aquí está O no Nos quedamos en este No aquí En este mismo Si agarramos otro Con el riesgo de que nos vuelva a perseguir la chota Ahora el asunto es Subir Ok ya vi por donde Creo Sí Veo exactamente el lugar por el que vamos a subir Ve Sí Esta grieta fue perfectamente diseñada Para que nos demos vuelta Y caigamos de pie Como los gatos que somos Eso es Ahora Seguimos por acá Hay un jugador en frente de nosotros No le veo buenas intenciones Oye Creo que estamos en la misma armería de antes No Olvídalo Es que tenemos que subir a A este puente Para poder Llegar a la armería No no La armería está ahí A la izquierda Detrás Al sur De donde estamos Epsi No De hecho voy directo a la armería Pero es que hay una justo aquí al lado Ah pero es que esta es la grande Ah vale pues vamos Esa que está ahí es una chiquita pero Bueno A la que tengo marcada Es una grande Igual Podríamos encontrar ofertotas Ofertotas solo Puede ser Puede ser Yo necesito ¿Quién sabe? Un chalecazo ¿Vale? Eso es lo más importante Yo también Necesito chaleco antibalas Necesito Eh Lanzamisiles Ahí Ahí estamos Creo que no tengo ni siquiera granadas Ni nada Así que También las necesito Estacionados perfectamente Espera Espera Ahí va Mi estación no solo Por favor Cultura vial Solo Cultura Eh Voy a quitarme el arma No vaya a ser que me dispare El cabrón De hecho Se te quita en automático Cuando entras a una armería Vale Precisamente para prevenir eso Oye Que bonitos tenis tengo Combinan perfectamente Con mi playera El chaleco antibalas Está justo aquí Si Ahí está Chaleco pesado Estaba viendo también las armas Mirar calzado No El calzado me la sopla A ver Que armas tenemos aquí Ah Tengo que subir de nivel Para que me den mejores Oye Es que no hay armas buenas Eh No hay nada Que haga así Una cantidad Este podría ser De hecho Este no tiene mucho Daño Lo que tiene es Muchísima cadencia Mucho más Eh Ah que paso Se metió un loco Aquí a la Ah Esto es el desastre El desastre Me acaban de desconectar De servidor Yo No o sea Rockstar Obviamente Listo Solo Ya voy llegando A tu posición Creo que Se podría decir Que técnicamente Dijimos que si llegábamos A la armería Iba a ser misión cumplida Y llegamos Claro que justo Antes de comprarme Un arma nueva Llegó un mal nacido Que nos echó a perder La trama de la historia Pero a fin de cuentas Esto resultó tal Y como estaba planeado No solo Exactamente Nosotros dijimos Que íbamos a llegar A la armería Y hemos llegado Y aún encima De hecho estamos En la armería Si Y vamos a entrar Vamos a entrar ¿Crees que nos dejan? Porque este loco Mató al Vamos a entrar Así que No creo que nos dejen Ah no Si que se pudo Vale Voy para adentro A ver Entonces Ahora si vamos a recargar La munición Si Yo lo mismo Que Por algún Ah no Aquí está Cohetes 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 Por dos Están en oferta Válgame Válgame Camisama Que están en oferta Los cohetes Por dos Ahí va Me voy a comprar También munición De la No de esta Pero esto es más dinero Del que tengo Vale A comprar Munición de esto Oye Están Están en oferta Las municiones Me la llevo Me llevo Todo Todo está en oferta Señores Lléveselo Diez pesos Le vale Diez pesos Le cuesta Mire Llévelo Llévelo Lo llevas Lo llevas Lo voy a comprar Me acabo de comprar Un rifle De bullpup Para ver si A ver Esto le aumenta Precisión Le voy a poner Una mira Yo he visto Que muchos usan Esta arma Y funciona Pues a la perfección Así que Yo creo que me la voy a llevar No viene nadie Voy a checar en el mapa Si no viene nadie ¿Qué arma es la que está No viene nadie? Una que se llama Está de las de la derecha Del mundo de la derecha Se llama rifle Bullpup He visto que muchos Utilizan esa Esta arma Es buena ¿No? Y Y bajan bastante Oh Ve que bonito diseño A ver Está mi diseño De Epsilon Gamex Arma rosada Ya cuando ves Alguien que tiene Un arma rosa Es porque es muy Gandaya ¿No? Pues creo que Me la voy a poner rosada No pasa nada Si te la pones rosa Va acorde con tu personalidad A ver Así nada más Como que Por Gandaya Me la voy a poner El color rosa Le damos unas cuantas granadas 25 yo creo que vienen Perfecto Compraste Mina de proximidad Ah Válgame Yo no quería Mina de proximidad Quería bomba adhesiva Y todo el dinero Que acabamos de ganar Me lo he gastado Pero por el bien De la humanidad Y mi chaleco Antibalas Me lo quitaron Pero bueno Ya tengo otro Aquí de vuelta Y ahora si Creo que Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy ¿No es solo? Si claro que si Porque yo estoy aquí Comprando armas también Y estoy un poco Apardalado Si Uy este arma mola eh Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y siganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Wow Acabo de matar al tipo Ya lo veo Ya lo veo Me vengué Me vengué De la vez pasada Que me la hicieron de tos Eh Eh Que se siente Estar de lo Oh Que se le acaba de caer algo Un snack Bueno Se le cayó un snack Y un gordo Necesitaba chocolatinas Yujú party Mega party rocken Ahora si Hasta aquí dejamos El episodio del día de hoy No se olviden De dejar su like Compartan los videos Con sus amigos Y recuerden que En el canal de Xolo Hay otro episodio De nosotros dos De GTA V Que también está buenísimo Así que no se lo pierdan XoloGamer23 Es el canal de aquí Mi buen amigo Así que pues nada Nos despedimos Xolo Chao Nos vemos la próxima Chao Oye Aquí tiene un cuarto secreto Ajá Oh Que es para Para entrenar Eh Disparo eh Si Eso parece Si Galería de tiro Oh y se puede jugar de a dos Ah Pues vamos allá Venga Está buenísimo Nos pegamos un pique ¿Crees que nos deje la policía? Si Creo que no Porque O si Si Ah bueno Invítame Eh Creo que estamos la misma Oye Acaba de llegar la policía Hasta que adentro A mí Creo que no se podrá Eh No Yo Ahí va ¿Qué ha pasado aquí? No Yo estoy en el menú A ver Yo estoy aquí cuidándome de la policía Porque están entrando con la escopeta Me salgo de la actividad 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 Me salgo de la actividad